Es que no hay nadie como tú, no sé qué hacer, te voy volviendo loco, perdóname, pero en un momento no apresures, que quiero sentir tu piel, abrázame, 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 que no te voy a soltar. Y bésame, y bésame, y bésame, y bésame, contigo quiero soñar. Eres vitamina que mi cuerpo domina, eres como droga, cocaína, mira, yo no estoy hablando mentiras, pero siento que me muero. Homicida, para de mentirme y dile que no sirve, dile que soy yo el que hace sonreírte, y como un helado mira hace derretirte, él no sabe que tú eres mi princesa. Cada vez que yo te miro, pienso en lo bello que tú y yo vivimos, pero lastimosamente tienes tu marido, y nuestro amor se fue al olvido. Dicen que no voy a cambiar y te voy a hacer mal, pero a todo el mundo yo le voy a enseñar, porque tú a mí es la que me hace soñar y no lo pienso cambiar, no.